Música Nosotros empezamos el negocio de la librería el 20 de junio de 1975. Estábamos ubicados en la otra cuadra de Benavente, entre Antofagasta y Pedromón. Empezamos ahí con un cambio de novelas. Novelas esas de pistoleros, novelas de amor. Y poco a poco se fueron comprando otras cosas que era lo que la gente iba pidiendo. Esto partió al hombre de mi mamá. Ella es la que figuraba como representante legal. Acá está mi papá y mis hermanos. Ahora también yo trabajo con un hermano y una hermana. Son los dos que están conmigo. O sea, siempre ha sido un negocio familiar. Generalmente el movimiento, digamos, habitual es de lunes a viernes, los días de feria, pero en tiempos de que hay escuela. Entonces los niños en la mañana pasan temprano y hay que tenerles abiertos para que ellos compren lo que les falta. Nosotros abrimos todos los días, de lunes a viernes, a las siete y media de la mañana. Estamos todo el día hasta las veinte horas. Y más que nada, ¿cierto? Son los papás de los niños que van al colegio los que vienen habitualmente a comprar. Generalmente ellos mismos lo dicen porque dicen que no debían llamarse Colón, debían llamarse Las Salvaciones. Por eso iniciamos este tipo de negocio. O sea, sin pensar después todas las satisfacciones que nos iba a brindar. Que hay mucha gente que nos conoce, que recurre a nosotros, que conversamos. Y de alguna manera también puede que hasta nos admiren en algún aspecto.